¡Gracias por ver el video! 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 con él. Bien, señor. Punto a la izquierda. En el municipio de Rosilla, mira. ¡Qué bueno, Oscar! Sí, señor. Palmas, 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 Palmas. José Ángel Vázquez, Pito de Trillo, arriba. ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto de Ángel! ¡Pito! ¡Vájate, provócale que sale, eh! ¡Que rompe bien! ¡Ahí ella va! ¡Qué bueno! ¡Al público de Cifuentes! ¡Vamos a ver el cabrón! ¡Las Palmas, Cifuentes! ¡Polmas! 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 José Ángel Vázquez, Pito de Trillo ¡Y mué! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto por Cifuentes! ¡Polmas! ¡Polmas! ¡Polmas, Polmas! ¡Vázquez, Pito de Trillo! ¡Suelto de Ángel! ¡Qué fantasia con Sergio Lozano! Palmas, 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 palmas Quique de Mediana Palmas, 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 palmas Juan José Margete del Deputal Arriba Cepo de la Rosa Quique de Mediana Y bueno, palmas, palmas, palmas Quique de Mediana 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 ¿Cuánto tiene grabado? Cuatro horas ¡Qué bueno, Carlos! ¡Cómo va, eh! Pablo García En los medios Y lo ando provocando Mira ¡Qué bueno, Carlos! ¡Qué muy bueno, Toledo! ¿Cómo es? Oye, a ver, ¿Cómo me aguanto? ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡David Bondejano, de nuevo! ¡El cuadro de izquierda, de nuevo! ¡Bien! ¡Bien, Carlos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fantástico! ¡Eso le conté por el sitio derecho! ¿Cómo lo va aguantando, eh? ¿Cómo lo va a terminar, Miriam? ¡Bien! ¡Vamos a ver, sí, le ve! ¡Vamos a ver, señorita, ya! ¡Palmas! 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 ¡Palmas, la marcha! ¡El mar se amaba! ¡Y lo salto! ¡Cierto! ¡Cierto, señor! ¡Y lo salto! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡A la actuación! En este tercer foro último De la fase clasificatoria El jurado tomando buena cuenta Lo acontecido De rayito de esta obra Es el cerebro animal Que va a volar El de Robanones va a volar ¡Bien! ¡Falmas! ¡Supentes! ¡Palmas! 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 Bien, cabelón, mitad izquierda aún. El shopping, y se tenía ahí. ¡No! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto de la gente! ¡Qué bueno! ¡Papero, sensacional! ¡Qué bueno! Ahí le va, ahí le sale. ¡Bien! ¡Fentacional, siempre! ¡Fentacional de la tarde! ¡No! 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 A ver, si se tiene izquierda aún. Ahí está el torero de sabores, con un tiempo. ¡Bien, gente! ¡Bien, torero! ¡Bien, bien, bien! ¡Pensacional! Ahí le está llamado, le da un carnero, que tiene un parque de un puerto de recortes. El puente del 2017. ¡Bien, formas! ¡El de Guadalajara, tira formas! ¡Pformas! 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 ¡Mira! ¡Y esto es gol! Hace entrega del trofeo la dama infantil Miriam Gálvez Pérez y el cuarto clasificado es desde Pillo, Guadalajara, Sergio Recuero. En Iván Cacharo de Machado de Guadalajara y el segundo clasificado de Cipuentes 2017 es Quique de Mediana. Este año hará entrega del trofeo la reina mayor de vuestro pueblo. Él llega desde Guadalajara y es Rafa Pesta. ¡Gracias!